Un complemento perfecto para tus negocios en la web es la de registrar dominios para tus clientes. Esto puede generarte ganancias extra e incrementar tu productividad. En Acupé te ofrecemos toda una plataforma que te permitirá trabajar con tu propia marca. Como lo oyes, en este sitio comercial que te ofrecemos podrás personalizar agregando tu logo, tus precios y tus ofertas. Además, podrás integrarlo con pasarelas de pago para cobrarlo directamente de la web. Obviamente, para administrar todo esto, además de los dominios registrados y todos tus clientes, tendrás tu propio panel desde donde podrás agregar clientes, registrar tú mismo manualmente los dominios, editar los datos, configurar los dominios de manera avanzada y todo lo que necesitas para empezar ya. Si quieres saber más, en el siguiente video te mostraremos cómo empezar con tu panel de reseller de dominios. ¡Gracias!